La importancia de la presencia de los altos directivos de empresas dentro de LinkedIn. LinkedIn Pro Activo 1081 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos un lunes más, lunes 14 de noviembre del 2022 en nuestro segmento de marketing. Vamos a entender por qué es importante, relevante, imprescindible que los líderes de las empresas, los altos directivos, los dueños, los CEOs de las empresas y en general, sobre todo nos vamos a enfocar en los altos directivos, deben tener una presencia en LinkedIn. Lo vamos a ver cuál es esa connotación realmente muy positiva para la empresa. Y pues bueno, pero antes, no sé, antes ya saben, hacerles la cordial invitación. Estamos por comenzar Black Friday y tenemos una oferta única para toda nuestra comunidad. Así que te pido que te unas a la lista de preventa en la cual vas a recibir un descuento del 50% en estas fechas para el próximo curso que va a salir, curso Express Atrae Prospecta en LinkedIn. Es un curso que va a salir en diciembre y para todos aquellos que se inscriban, pues van a tener en esta lista de preventa el 50% y otros beneficios más. Así que echarle un vistazo, cateman.com slash preventa, pueden revisar esa información y suscribirse a la lista. Así que bueno, eso por un lado y por otro vamos a arrancar en materia, ¿no? Y es que hoy tomamos conciencia sobre la importancia que tiene este involucramiento que deben tener estos profesionales, directivos de empresas, dueños de negocio dentro de LinkedIn. ¿Por qué? Muchas empresas desean promocionar sus productos y atraer a nuevos clientes a través de publicidad. Lo cual está bien si te da el músculo financiero, porque ya sabemos que publicidad dentro de LinkedIn es más costosa. Pero si lo puedes hacer, genial. Ahora, ¿qué pasa cuando traes esa publicidad? Y pues normalmente esto puede ser perjudicial para las mismas empresas cuando los posibles clientes evidencian que dicha empresa, pues no tiene una buena comunidad, no realiza interacciones de manera constante en esta red y esto va a perjudicar. ¿Sí? Por eso se recomienda siempre sí o sí trabajar la parte orgánica primero, ¿no? Y tener este buen mensaje de comunicación a través de, y hemos hablado muchas veces en el podcast, del perfil profesional, del perfil de empresa, pero sobre todo el perfil profesional, porque puedes hacer negocios a través de este perfil, no tanto del de empresa. Y pues, entonces, los líderes con mayor trayectoria de las empresas y referentes en el sector deben verse reflejados esa actividad, esa visibilidad, esa referencia que ya de por sí tienen por ser líderes de la empresa, pero esto que se vea apoyado dentro de LinkedIn o reflejado dentro de LinkedIn para que apoye a la imagen de marca de la empresa, ¿no? Entonces, los clientes, hay que ponerse en el zapato de los futuros clientes, antes de contratar a una empresa buscan trayectoria, ¿no es cierto?, cómo está conformada la empresa, buscan a los perfiles de aquellos profesionales que están dentro de esa empresa y pues si no lo encuentran o encuentran aquellos perfiles desactualizados o poco optimizados, pues esto en vez de ser un punto a favor, pueden ser varios puntos en contra para que este potencial cliente escoja irse con otra empresa, ¿sí? Entonces, los profesionales de líderes de empresas pueden aumentar la red de contactos de alta calidad para la empresa y compartir incluso el contenido de la página de empresa en su comunidad y obviamente esto va a ser eco en esa red de contactos de alta calidad que se desea que vaya aumentando estos líderes de empresa, ¿no? También se pueden hacer, realizar campañas de email, obviamente mandar mensajes a contactos fuera de tu red, lo cual nosotros recomendamos que la mejor manera es realizar campañas de prospección para enviar mensajes a conectar de aquellos de segundo grado, pasen a ser de primero y luego enviar una secuencia de mensajes de gran valor y al final, claro, el CTA que tú querrás utilizar, ¿no? Aquel llamado a la acción o que es lo que tú quieres que haga ese potencial cliente. Entonces, incluso en el caso de que se esté contratando, es más efectivo que, y esto me pasó mucho cuando tenía reuniones con consultoras grandes, que este era un problema, ¿no es cierto?, de la fuga de personal o el constante movimiento del personal que podían conseguir y llegaban con profesionales de alta calidad que querían contratar, pero les hacía más efectivo cuando el alto directivo de esa empresa o de esa área en particular de la empresa que necesitaba ese puesto se ponía en contacto y mantenía esta relación. Así que, la activa participación de los profesionales, dueños de negocios y directivos de las empresas va a ayudar sí o sí a posicionar a la empresa como un referente, a mejorar la imagen de marca de la empresa y ampliar grandes oportunidades de negocio. Así que, en la actualidad, hoy vemos muchos perfiles profesionales descuidados y poco optimizados. Y esto normalmente se debe a que no hay, esto es penoso, incluso en grandes empresas, no hay una estrategia clara a nivel empresarial de cómo sacarle partido a LinkedIn para hacer negocios. Normalmente, las grandes empresas solo le ven a LinkedIn como la oportunidad de buscar gente para, o empleados, ¿no es cierto?, o colaboradores, pero no para tener una estrategia clara y de cómo hacer negocios a través de LinkedIn. Así que, sin más, les dejo con estas reflexiones. Si tú estás al otro lado y eres ese directivo, eres el dueño de la empresa, o eres un profesional dependiente que quieres hacer negocio, deberías ya tener esa actividad dentro de LinkedIn y reflejar todo lo que hace o ofrece tu marca. Así que, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Espero que este segmento de marketing les haya gustado nuevamente. Hacerles la cordial invitación a que se suscriban a la lista de Preventa. La katiaman.com es la preventa porque nunca más va a haber un descuento del 50% para el curso que va por salir Atrae Prospecta en LinkedIn, que es un curso realmente que cubre las expectativas para que conozcas de manera general esa visión de cómo hacer negocios, atraer y prospectar por LinkedIn. Sin más, nos vemos. Si no se escuchaban, ya saben, también recomendar si esto fue de valor para alguien, para su amigo o alguien, y también dejar sus valoraciones de 5 estrellas en los podcasters. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.